los san francisco 49ers dan a jimmy garópolo su última oportunidad el ultimátum está claro funciona o se convierte en un eterno suplente de la nfl queridos amigos bienvenidos a mi podcast abrazo en youtube podcast abrazo en spotify podcast amazon music google podcast apple podcast gracias por su compañía aquí estoy frotándome las manos un día menos una semana menos para arrancar la nfl a ver queridos amigos lo de jimmy garópolo es grave sinceramente muy grave la temporada pasada le recuerdo una cosa otra vez se lesionó a jimmy garópolo otra vez ni la primera ni la segunda ni la tercera sino cuarta o quinta lesión grave de jimmy garópolo un coreback incapaz de mantenerse sano se los he dicho muchas veces me queda claro que en la nfl y en cualquier deporte ningún jugador quiere lesionarse todos entrenan tratando de no lesionarse pero por alguna razón hay los que siempre se lesionan y los que nunca se lesionan y jimmy garópolo claramente es de los que siempre se lesionan jugó seis partidos la temporada pasada pero mi análisis lo quiero arrancar con esto qué números tenía él después de seis partidos el joven traía siete pases de touchdown que es malísimo y cinco interceptados que es patético miren amigos si proyectamos esos números a una temporada de 16 partidos si jimmy garópolo no se hubiera lesionado y al ritmo que iba continúa y completa los 16 juegos de temporada regular el joven habría terminado 18 de touchdowns 13 intercepciones un balance patético miren amigos lo de garópolo son varios problemas arranco con esto porque es bien grave segundo punto se los he dicho ya este tema este dato que voy a soltar a continuación en varias ocasiones pero no es un dato menor es un tema que podría hablarse y debatirse todos los días jimmy garópolo llegó en el 2017 a los 49ers son cuatro temporadas completas que de haberlas jugado debería tener 64 partidos jugados 64 partidos como titular en cambio tiene 31 los otros 33 que no ha jugado es por lesión cómo puedes firmar en 127 millones de dólares a un coreback que en 64 partidos pierde 33 por lesión siguiente punto de evaluación de los 31 partidos que si ha jugado el señor garópolo con los 49ers tiene al momento un balance de 46 pases de touchdown por 26 intercepciones ni siquiera tiene dos pases de touchdown por cada intercepción a ver amigos no hay que buscarle mucho más este hombre va muy mal sigue sigue agarrado sigue colgado de que tuvo indudablemente una buena temporada en la campaña dos mil diecinueve la única que pudo jugar completo sin lesiones fue titular los 16 partidos ganó 13 perdió 3 tuvo muy buenos números prácticamente cuatro mil yardas tres mil novecientas setenta y ocho y lo interesante es que bueno su balance de touchdown intercepciones tampoco fue la locura ese año 27 13 apenas 2 a 1 a ver amigos tenemos corebacks como russell wilson como aaron rogers que tienen balances de 5 a 1 6 a 1 y y garópolo es incapaz de tener dos envíos de touchdown por cada intercepción amigos este joven salió con mucha fama el tema de que es galancín y le gusta a las chavas que era suplente eterno a brady se ha convertido en un coreback mediático reitero la campaña del 19 fue muy buena llegó al super bowl tuvo el super bowl y luego perdió el super bowl como olvidar que a siete minutos de finalizar el último cuarto ganaban 17 a 7 tenían la bola en sus manos él iba a 18 completos de 21 lanzados imagínense 18 de 21 y en esos siete finales siete minutos finales completó 3 de 11 no consiguió un primer 10 y perdió el partido amigos eso es grave continuemos con el análisis de la temporada pasada que no es cosa menor miren amigos aquí el tema del que garó pero se puede agarrar por la temporada pasada es que pocas veces se ve una temporada con tantas lesiones como atacaron a los 49ers bueno la avalancha de lesiones fue escandalosa george kittal nunca estuvo sano brandon y la yuga le inició sano jelen hor otra vez se lastimó este todo mundo lesionado todo mundo nick boss afuera todo el año muy pronto amigos las lesiones que cargó 49ers el año pasado fueron escandalosas y hay que ser honesto incidieron considerablemente en los malos resultados y en la conclusión de una temporada claramente perdedora vaya con un jimmy garópolo sano pero toda esta racha de lesiones habría sido sumamente complicado salir adelante pero bueno amigos lo he dicho mil veces un jugador un coreback vive por sus números cuánto vales pues lo que marcaste hoy punto entonces los datos que yo les estoy dando de jimmy garópolo son realmente alarmantes ser joven no enseña talento se está hundiendo y obviamente ya llegó en el draft trey lance la pregunta es cuánto tiempo tardará para que 49ers cal shanahan johnny lynch le den la titularidad al jovencito trey lance miren antes de arrancar ese análisis voy a completar el análisis de los números de la temporada de garópolo porque hay muchos que concluyen que tú iba con un año pésimo ahí le voy un dato contundente los corebacks entre la la gran gama de análisis numérico que hay se evalúan por cómo como pero las la la línea ofensiva cuando ellos estaban ejecutando a ver hubo blitz no hubo blitz lo presionaron no lo presionaron eh tuvo engaño de carrera o no lo tuvo y fíjese este dato cuando jimmy garópolo no tuvo presión cuando tuvo todo el tiempo para lanzar fue setenta y cinco por ciento de sus pases es decir tuvo una grandísima protección desmenuzo el dato de todos los pases que lanzó jimmy garópolo que fueron ciento cuarenta y cinco en ciento diecisiete setenta y cinco por ciento tuvo tiempo total nunca lo presionaron de esos ciento diecisiete completo ciento dieciséis está buena la cifra perdón perdóneme de esos ciento dieciséis completo ochenta decir perdón de ciento dieciséis completo ochenta disculpe el porcentaje de completos es bueno sesenta y nueve por ciento pero a dónde voy a este dato reitero sin presión garópolo lanzó seis de touchdown cinco intercepciones qué onda qué onda seis de touchdown cinco intercepciones cuando no hay presión mire de los siete pases de touchdown que lanzó garópolo seis fueron en esta situación es un coreback que gozó de una protección muy confiable muy confiable en toda la temporada realmente jimmy garópolo lo capturaron once veces que para seis partidos pues no está mal no es una cifra no es muy baja pero tampoco es escandalosa realmente la línea ofensiva operó muy bien para él pero eso de que seis touchdown cinco intercepciones en situaciones donde no tenía presión es un dato grave sigamos avanzando ahí le va otro dato gravísimo de jimmy garópolo profundidad de los pases usted sabe que los pases que lanzó un coreback y perdóneme que diga esto podcast por podcast pero uno nunca sabe cuando hay un nuevo fanático los pases son cortos medios o largos por 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 cada diez yardas un pase corto es un pase que vuela en el aire de la línea de scrimmage a nueve yardas ese es un pase corto un pase a zona intermedia vuela de diez a diecinueve yardas pase a zona intermedia y pases profundos son aquellos que en el aire el balón va de veinte yardas o más fíjese el dato jimmy garópolo en pases de más de veinte yardas la temporada pasada en sus seis partidos como titular agárrese un completo de diez lanzados cero touchdown y dos intercepciones se puede peor uno de diez y dos intercepciones dios santo esto es patético patético bueno amigos los números de jimmy garópolo la temporada pasada lo único que generó fueron pases cortos pases de menos de diez yardas de sus siete envíos de touchdown seis fueron pases de nueve yardas o menos vaya esto no lo hace menos un touchdown es un touchdown y no vale más un touchdown largo punto ya en cordo touchdown sus seis puntos más el extra no hay bronca pero si nos dice esto mucho jimmy garópolo es un coreback que trae problemas graves y de profundidad el año pasado bueno insisto divo samuel no divo samuel brandon ayuk george kirrell lo entiendo pero al desmenuzar estos datos encontramos cifras realmente alarmantes amigos realmente alarmantes ahora trailans quién es trailans qué esperas 49ers de trailans no sé si escuchó usted en mis podcast en los tiempos del draft que hice pocos porque andaba pues arrancando mi plan de mi plan político que fue una aventura muy bonita pero me distrajo mucho de la nfl en su momento y grabé poco en los podcast de previos al draft pero cuando hablé de de los corebacks yo dije claramente que a mí trailans no me gusta se me hace un globo muy bien inflado por su por su manager y no se la creo simplemente para mí no se la creo a ver porque no se la creo primero es un chavo que jugó sólo tres temporadas de colegial y es tres es un decir porque la de novato la de rookie prácticamente ni la juegas jugó dos temporadas pero de esas dos temporadas que fueron la temporada del 2019 y la temporada del 2020 la del 20 no la cuente porque fue la temporada covid entonces sólo lanzó 30 pases en toda esa temporada a dónde quiero llegar trailans llega a los 49ers con una temporada de colegial una la del 2019 nada más el 18 que fue novato en north dakota state lanzó un pase no la cuente no existió esa temporada 19 ya le dije ahora le doy los datos y la temporada 2020 por el covid lanzó 30 pases completó 15 de 30 dos touchdowns una intercepción 149 yardas en 15 pases completos punto o sea esos números no te sirven para evaluación te vas al 19 pero es la única temporada que jugó y en el 19 el dato con el que todos los scouts se arrodillaron fue que el joven tuvo 28 pases de touchdown 0 intercepciones yo nunca había visto una temporada así de contundente un coreback de 28 0 le acabo de decir que jimmy garópolo anda mal porque no tuvo no tiene ni 2 a 1 en balance de touchdown intercepciones y este bárbaro tiene 28 a 1 28 a 0 por dios pero miren amigos es colegial es north dakota state otra cosa north dakota state no juega contra alabama no juega contra penn state no juega contra texas no juega contra georgia contra luciano state que son los grandes college de estos tiempos en la nswa north dakota state juega contra equipos muy pobres contra jail este es división 1 pero es de una división 1 con una conferencia muy pobre amigos y pensar que de esa conferencia sale el tercer mejor coreback de todo el college lo dudo a ver no preparé este dato pero la memoria me dice de north dakota state también viene carlson wentz verdad el de filadelfia creo que sí espero que no sea la misma historia porque para petardos ya con el de carlson wentz tenemos suficiente pero entonces ya vio por qué para mi trail lance es un globo tiene una temporada una en el 19 y contra equipos malos y de ahí te dicen no que talento es un fuera de serie miren los analistas de mecánica dicen que este amigo trae un problema muy grave de precisión su puntería es muy mala pero aquí hay que frenarnos eso se trabaja cuando josh allen llegó de guayomen a los bills de buffalo trae unas broncas de precisión gravísimas su temporada de novato fue muy grave se decía que onda con josh allen o sea no le atina a una portería de fútbol muy malo trabajó y el año pasado josh allen de los bills 77 por ciento pasos completos eso se puede trabajar es un error grave que trae trail lance al igual que lo trajo josh allen cuando salió de guayomen a los bills y se puede corregir pero hoy los analistas te dicen trail lance no tiene tiene una una imprecisión alarmante en sus pases lo tiene que trabajar pero a dónde voy con esto trail lance no está listo para jugar pero ni cerca lo que vendieron fue ese dato 28 de touchdown 0 intercepciones y que es un chavo con un físico imponente el chamaco mide un metro 92 parece carmelón del jazz de yuta cuando jugaba en la nba este es un roble y su brazo su brazo es una bazooka este amigo tiene una potencia de brazo impresionante pero amigos potencia de brazo la tiene a ver jacobi brisset el suplente de tom brady un tiempo y suplente en los colts dicen es el brazo más potente en la nfl y de qué carajo le ha servido que ha ganado jacobi brisset suplente y va a ser suplente toda su vida que le dieron una chance no pudo suplente o sea tener un brazo poderoso no te hace un buen coreback un coreback trasciende por la toma de decisiones y la ejecución en momentos de presión esa es la clave entonces amigos yo veo un escenario riesgoso en los 49ers como le decía este amigo jimmy garopolo trae problemas graves eh su ejecución el año pasado fue muy mala ahora los 49ers entre las cosas buenas su arranque de temporada está muy cómodo van a detroit detroit sin matthew stafford con jared gov de coreback yo creo que detroit va a ser un equipo condenado a pelear los últimos lugares y la segunda semana san francisco arranca en gira las primeras dos jornadas pero visita a filadelfia otro equipo que viene mal entonces san francisco si juega bien podría arrancar la campaña 2-0 garopolo podría arrancar bien pero el tema es que funcione a ver hay un equipazo alrededor de jimmy g no hay excusas a ver si ya les funciona jelen hort que lleva dos temporadas lesionado prácticamente sin jugar y es un prospecto al que le tienen mucha fe pero incluso sin él a ver vivo samuel brandon ayuk george kittle quién va a ser el tercer receptor mohammed sanu richie james no lo sé pero pero con brandon ayuk vivo samuel y george kittle traes un ataque aéreo de respeto por no decir de temer corriendo la pelota raheem muster ya decidieron por él adiós matt brida adiós tevin coleman desde hace un rato y es raheem muster el corredor y espérame qué línea ofensiva traen los foreign enemies es un equipo que usa fullback te lo recuerdo y tienen tal vez al mejor fullback de la nfl con kyle yushik cosa que funciona porque si usas fullback necesitas un súper bloqueador y yushik podría ser el mejor de la liga y bueno la línea la línea ofensiva es maravillosa con el tackle izquierdo trend williams que ha sido un perfecto reemplazo para joe staley ya retirado el otro ataque es mike mclinche la pareja de tackles trend williams mike mclinche compite para las mejores de la nfl así que las mejores parejas de tackles la debe tener yo creo que es new orleans con ryan ramsick y trevor y terron armstead probablemente ellos sean la mejor pareja de tackles de la nfl que en algún momento la tuvieron los cowboys o ya no el centro es alex mack veteranazo pero todavía muy confiable y bueno esta línea está entera el ataque está entero a ver jimmy g no tienes pretextos punto no lo hay por ningún lado pero amigos por eso titulo este podcast última oportunidad de jimmy garopolo porque amigos el super bowl evidenció muchas cosas es el escenario en donde se separan las glorias de los ordinarios y mire que ha habido corebacks ordinarios que ganaron super bowl quien diablos fue jeff hostetler quien diablos fue trend dilfer brad johnson tres corebacks mediocres que ganaron super bowl jugando bien porque jimmy garopolo no lo hizo en un partido que lo tuvo para ganar y cuando y nunca se me va a olvidar cuando cansa siri le da la vuelta tiene la pelota para ganar y tiene la jugada para ganar una trayectoria de poste de de emmanuel sanders y lo vuela lo tiene abierto dos yardas trayectoria de poste y lo vuela jimmy garopolo no pudo bajo presión no pudo en el juego grande y no pudo en una jugada ordinaria eso dice mucho eso dice mucho ahí no se arruga drew breeze ahí no se arruga a ron rogers ahí no se arruga a tom bravey ahí no se arruga a russell wilson ahí no se arruga a patrick mahomes y si se arrugó jimmy garopolo entonces amigos con este escenario es la última oportunidad yo no creo que san francisco le tenga mucha paciencia la paciencia es el producto más escaso en la nfl particularmente entre los coaches y los gerentes generales si fueron tan agresivos en el draft recuerda que san francisco se movió en el draft brincó e hizo el cambio para reclutar a traylands cuando lo hizo yo posteé y dije tiene que ser mac jones el coreback de alabama ese es el gran coreback en mi opinión para mí los trevor lawrence es un gran coreback pero pero a los que a mí me gustan son sac wilson el de brigham yom que se fue a los jets en la selección 2 y mac jones que se fue a los pats en la selección 11 en la selección 15 perdón estos son los dos que me gustaban bueno 49ers eligió a traylands veremos traylands no está listo jimmy garopolo trae broncas muy graves y lo único bueno es que arrancan contra equipos malos la temporada después vendrá lo bravo porque en la semana 3 reciben a packers luego reciben a searon reciben a carolina a cardenales y esos tres partidos tan sabrosos van contra colts que vamos a ver de qué manera se comporta este año y bueno ya la temporada y toma otros matices pero amigos yo no veo fácil el escenario para jimmy garopolo si no funciona este año jimmy jim calientita la banca eh ahí te quiero ver va a ser su lugar eterno última oportunidad para jimmy garopolo de lo contrario será famoso suplente de brady campeón en la banca galancito y y eso qué qué trascendencia veremos si responde al llamado un abrazo para todos gracias por su compañía no se confíen usen cubrebocas para sacar adelante esto vamos muy bien abrazo los quiero gracias